La Federación Médica de la Libertad, en conferencia de prensa, dio a conocer a la población su plataforma de lucha. El gremio médico acatará el próximo 20 y 21 de febrero un paro de 48 horas programado a nivel nacional. Es por la no privatización de la salud. Hay una tendencia totalmente privatista. En ese sentido, el pueblo va a ser minuscubido. O sea, el que no tiene plata no se atiende. Si no pagas un seguro, no te atiendes. El dirigente de la Federación Médica anunció que los galenos a nivel nacional exigen que el gobierno cumpla con la escala remunerativa acordada durante las mesas de trabajo instaladas en la última huelga acatada por el sindicato profesional. El Ejecutivo, hasta el momento, tampoco ha pagado la nueva escala de guardias. Hicimos una escala consensuada entre la Federación Médica y el Ministerio de Salud en enero de 2013. Esa escala va entre 6.600 soles para el nivel 1 a 9.600 soles para el nivel 2. No se respetó. A pesar de dos huelgas, no se respetó. Un pequeño incremento entre 700 soles a 1.100 de que no refleja lo que se pide. Ni siquiera el mínimo de 1.500 se respetó y menos la escala. La Federación Médica apoya el pedido del Cuerpo Médico del Hospital Belén, que exige la destitución del director de este nosocomio, el doctor Miguel Angulo. No hay una adecuada implementación de personal, de equipos y la administración está en verdad muy, muy mal. El galeno sostuvo que la mala gestión en el hospital ha causado una pésima tensión a los usuarios. Los colegas de emergencia sienten ellos en numerosas ocasiones como los pacientes tienen que estar siendo atendidos en camillas, en sillas de ruedas, en los pasillos, no en un ambiente adecuado de una observación, de una cama. Los pacientes de neonatología, de psico-neunatología están también muy conglomerados y en cualquier momento, ya ha sido denunciado por el jefe de epidemiología, en cualquier momento se puede desencadenar una nueva epidemia como la del año 2012. La Federación Médica del Perú evaluará la realización de una nueva huelga indefinida para exigir al Ejecutivo el cumplimiento de los acuerdos con el gremio.